En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por su presencia en este acto, donde damos inicio a los trabajos que se desarrollarán en el marco de la gran consulta nacional sobre el futuro de la formación técnica profesional en nuestro país. Gracias por ver el video.